¿Qué reclama? ¿Qué reclama? ¿Tiene que llegar? Paco le reclama y él mismo los cambia de posición y no los ponen en la posición donde yo fuera. Por eso es que andan más perdidos, a ver qué hacen. Si, si los cambia de posición no los pone donde yo, obviamente, van a andar perdidos. Mientras no me coloque, mientras no acomode en él, se va a lograr acomodar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cruzala! ¡Cruzala! ¡Bien! ¡Cruzala! ¡Piecel! ¡No! ¡Uh, obviamente! ¡Nosotamente! Más suave. Bien, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vete! ¿Dónde van a llegar? Ahí tenemos que ir a la pelota. Ya va a bajar de regreso, eh. Caloría va. ¡Dejalo que estén outside! ¡Que estén outside! ¡Estén outside! ¡Vamos, media, eh! ¡Parados, hot-down! ¡Ey, allá atrás! ¡Más atrás, el balón! ¡Más atrás! ¡Ey, amarillo! ¡Más atrás, el balón! ¡Más atrás! ¡Plean de la línea, Oslo! ¡Plean la línea! No quiero pegarme. Estoy empatado. ¡Más atrás! 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 Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue. Fue, fue. Fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue. ¡Fuera! ¡Reviente! ¡Fuera! ¡Outside! ¡Hey! ¡Referee! ¡Hey! ¡Referee! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, Azules! ¡Bien, bien, bien! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Ya lo viste, Rane! ¡Vamos! ¡Más duro! ¡Hágalo, hágalo! ¡Pégale! ¡Bien! ¡Ah, viste! ¡Pégale el marco! ¡Pégale el marco, ahí! No les pegan, no van a saber. ¡No, no, miren que llegó hasta el destino la mano! ¡Sí, hasta le llegó! Bueno, aquí no, de aquí no tuvimos que iba para ruedas, pues a ver si iba para adentro. ¡Sí, no estamos así de lado! ¡Vamos, Azules! ¡Vamos, Azules! ¡Cálenlo! ¡I'm about to come get some spell first! ¡I'm about to come ask, what is that me? ¡Vamos, Marricas! ¡Vamos! ¡Again, eres rebuza! ¡Ahí viene! ¡Gol! 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 ¡Pagal! ¡Gol! 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 ¡Oh! ¡Gol! ¡Everything! ¡Gol! ¡No, on top! Vamos Azule, ustedes pueden Vamos a presionar la salida Azule Calen el portero, cálenle Presionemos Ahí te la dio, ahí te la dio Fredo, Fredo Sal Hey, va para allá, va para los Azules Azules, Azules Saquen Azules Azules de ustedes a la pelota Amarillo Amarillo No, pero estamos diciendo que va para el otro lado Para para allá Buena, ahí, ahí, párate Marca uno, marca uno Vamos, vamos Vamos, es tuyo Adiós, adiós, al culo balón Eso, bien, bien Bien, vamos Está bien, está bien Está bien Vamos, vamos Ustedes pueden Ustedes pueden, vamos Vamos, otro, que le cale ahí Te la dio, te la dio Vamos He fell on his arm He just slipped on the way Yeah, yeah, yeah Vamos, Ali Vamos, Ali Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Voy a comer Vamos Me importa No, mientras la quemo este 0 a 0 El otro . . . . . Vamos a ir a buscar algo de un hombre. ¡Mentro, ven! ¡Goyey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Richard! ¡Gunos que saque ahí, Richard! ¡Vente, quédate! ¡Vamos, esto de la defensa! ¡Vamos, esta de las paredes! ¡Vamos! ¡Gunos, esta de las paredes! ¡Vamos, esta de las paredes! ¡Vamos! Está halftime already. Voy a buscar el balón, voy a buscar el jugador. I guess it is.